To every situation in heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You feel me telling me love how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way your nipple on my ear, the only words I wanna hear Baby, take your soul so we can last long Oh, you, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy al mando el plan Solo con presalos se acelera el pulso Oh, yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Estoy con tu hermano sin ningún apurro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te dirija cosa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte Besos despacito Fermo en las veredas de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, 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 bebé Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y un cumbido es tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos brillando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delito Y es que esas veletas son rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te dirija cosa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, I'm bendito I can move forever cuando esté consigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos brillando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos brillando poquito, poquito Y esto puedo cantar tu grito Siento mi despacillito Despacito Despacito Despacito, quiero desnudarte Besos despacito Vengo la perda desde tu ladrito Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Despacito Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, I'm bendito You can show ever cuando esté consigo Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos brillando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca